Buenos días amigos Nos hemos quedado a dormir acá Estoy tomando un cafecito como todas las mañanas Y despertando temprano Seguimos con el vlog Hoy es la fiesta del sacrificio Ya estamos poniendo la mesa Por acá para el desayuno Porque tenemos también El tío de Yasemi Entonces vamos a comer esta vez dentro Porque también después tenemos cosas que hacer Entonces vamos a listar la mesa aquí Todavía todos andamos de pillan Allá va a yetirme o masa Desayuno de Bairán Fiesta del sacrificio Primero se desayuna De ahí se va a lo que es la fiesta del sacrificio Tenemos por acá sandía Un poco de papas fritas Tiene perejenas, ají, salsa de tomate Un poco de borek Por acá meneme que le dicen Quesos Un poco de ensalada Aceitunas que no puede faltar Papas fritas Y las mermeladas Entonces este va a ser nuestro desayuno de hoy Un poco de ensalada Pues cum声 Palmete Subclay Te deerece Deherce Zor Ad chyba Kocam Anam Bicel Adраз Hay can Dedicil As oscill?. MX Bici Madame No, no, no. ¿Por qué hay que irte? Al parecer el día de hoy ya está toda la casa limpia amigos Vamos a tener buen clima, aunque dicen que va a llover Pero por el momento se ve bien Hola amigos, ¿cómo están nuevamente? Ya yo lista, ya me he maquillado, todo, ropa para el día, para la ocasión Hoy estamos con un sol radiante, hoy es la fiesta del sacrificio Así que les deseo paz, felicidad para con toda su familia A todos nuestros hermanos musulmanes en estas fiestas de Bairam Porque aquí se le dice Bairam Así que amigos, y Bairanlar, que la pasen bien bonito Nosotros aquí con la familia, hoy por la mañana, como vieron Bueno, nos abrazamos todos, porque nos felicitamos Con toda la familia, al igual cuando es sus fiestas de navidades en Latinoamérica Es como lo mismo, celebraciones Y pues ya los hombres se han ido a lo que es el sacrificio Allá donde es el mercado de animales Porque ahora ya es prohibido que en sus casas hagan el sacrificio Entonces hay un lugar adecuado donde se puede hacer eso Y pues Gioca y mi suegro se han ido y el tío se han ido a eso Mientras tanto, nosotras las mujeres nos hemos quedado aquí en casa Bueno, aquí a acomodar porque se acostumbra a hacer siempre una carnecita asada Y pues, claro, que vienen visitas a hacer el baclava Como vieron, ya hicimos el baclava Se acompaña con algún arrocito Tal vez arma La mayoría de las personas hacen Esta vez nosotros no hicimos arma Entonces ya nosotros estamos listas Yo me puse este vestidito porque está sumamente el calor Y vamos a esperar que lleguen De ahí vamos a decir, bueno, estaremos aquí Después nos vamos a poner Voy a tener que cambiarme de atuendo Porque tenemos que luego, como hueven y carne Para que no se fregue Se pone por porciones Y se da a las personas que no han podido hacer su sacrificio por familia Y se les da a esas personas Y lo que queda, ya queda contigo, ¿no? Entonces eso tenemos que poner, cortar todo por pedazo Eso ya de que lleguen los hombres todavía Hace rato ya me dio canto que todavía faltaba una hora Entonces, así amigos Aquí vamos a estar Hoy, primer día feriado En realidad hasta el miércoles Entonces largo Por hoy estaremos aquí Ya mañana, Dios mediante Verá qué vamos a hacer Entonces, así amigos Yo ahorita me voy a poner como que a limpiar aquí Bueno, quitar el polvo, ¿no? Eso y ya después Nos sentaremos hasta que lleguen los demás Porque ya después tenemos que hacer trabajo Así que acompáñenos Acaban de llegar ya Los hombres ¿No vale? No, no vale Un salado Me gusta cambiar de atuendo. ¿Podría que cortar? ¿Ya? ¿Tengo que cortar todo por la ciudad? No. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Los negocios iniziamos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? por acá igual se le cocinó hoy se encargó como siempre ustedes saben de la parrilla ahora acaba de subir ya terminamos de cortar la carne entonces vamos a comer aca amigos todos estoy cansada y ya se mira arte que me es amante de neva king usa per y baktlar majo ajai que siglos 6 años 8 años chucuc chucuc ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Dónde está el agua? No, no está. No está. No está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Déjame! 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 Parece que se vino una lluvia. Ya hemos terminado de comer, ahorita estoy lavando los platos. Siempre me preguntan, Angélica, ¿quién lava los platos después cuando comen aquí en la casa? Nos compartimos las tareas, esta vez me tocó lavar los platos. Pero ella se me anda alzando la mesa. Y les comento que le echó la lluvia. Siempre pasa esto para la fiesta del sacrificio, que llueve. Es como que... Dios, no. Pienso yo que es como un agradecimiento, no sé, pero también para limpiar toda esa sangre. Entonces está lloviendo. ¡Déjame! Bueno, aquí está el salón. Té de Bairán, amigos. Ya levantamos la mesa y todo. Pues aquí se acostumbra igual así, galletas, dulces, frutos secos... Los espacos. Las barras de Yasemin. Las hojas. Las hojas. Los atos. Las hojas. Las hojas. Las hojas. Las hojas. Ahora vamos a hacer el de aquí. Las hojas. ¿Por qué no se ha ido? Sí, no se ha ido. ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido? Amigos, andamos esperando al bus con Gyoukan porque ya no hemos ido a la casa, pero quería mostrarles, mire, los árboles de ciruela están cargadísimos, nos dice el vecino. ¿Por qué no trajeron bolsa aquí para cosechar? Porque nosotros estamos de ida, amigos. Estamos esperando el bus. Allá la casa de mi suegra, la de la vecina. Siempre igual venimos acá de la vecina y esta es la grada que nos lleva allá el otro vecino de atrás, donde está Pasha. Pero miren los árboles de ciruelos, cargadísimos. Estos son ciruelos amarillos y estos de aquí son ciruelos rojos, miren, cargados. Estos son dos tipos de ciruelos más pequeñitos y allá tiene ciruelos de los más grandes. Andame esperando el bus, amigos. Llovió y de ahí pasó la lluvia, se hace estos espantaflojos. Bueno, estamos ya por irnos a casita. Ya estamos en casa, ya para descansar. Hoy ha sido un día bastante cansador. Tuvimos muchas actividades en la casa, vinieron a visitarnos. Bueno, no sé hasta esta hora si irán a venir otras visitas, pero como ustedes vieron ahí, no les graba mucho lo de la cortada de la carne porque no quería traumatizarlos. Pero la cuestión que tuvimos ahí hasta mi suegro partiendo los huesos con el machete, tipo machete. No es machete, bueno, otro más gruesito. Bueno, estuvimos cortando ahí sentadas en la mesa de suelo que se utiliza aquí en la turca. Y obviamente tienes que sentarte en el suelo, no saben. Estuve entre mi suegra y yo, cortamos todo, que fueron dos ovejas. No, no me escucho. Bueno, la cuestión que sí, un coach y un coyun. Que el coyun es la oveja hembra y el coach es el esposo, algo así. Bueno, la cuestión que eso se hizo el sacrificio y como les expliqué, se da a siete personas, a siete familias y lo que sobra queda para ti. Entonces, repartimos por porciones, se dio eso. Después, a pesar de que fue allá lo del sacrificio, estuve cansado porque estuvo esperando, porque te dan por números. Y después que traer las bolsas y todo eso, se cansó y todavía hizo la parrilladita. Pero la pasamos bien bonita, amigos. La pasamos bien bonita. Ya no vinimos a casa porque obviamente no nos vamos a quedar una noche más porque tenemos a los loros en casa. Y ustedes saben que ellos acostumbran a volar, estar ahí un rato, ¿no? Entonces, ya no vinimos a casa también para descansar. Está claro que nos dimos el baño porque ustedes saben, estar contando carne y yocan igual en estar allá, un olor muy malo. La casa de mi sogra ahorita huele muy fuerte, huele muy fuerte. Entonces, me he bañado dos veces. Me he bañado antes y yo dije, bueno, hija bonita y todo. Después, vinieron, pues ya llegaron con la carne. Entonces, fue como que para una hora mi maquillaje y mi vestido. No me logré sacar foto. Entonces, ya terminó y todo ya. Me di otra vez el baño y ya nos hemos venido a casa para descansar. Así que espero hayan disfrutado este video. Ahí les muestro cómo son las costumbres aquí en Turquía y todo eso. Así que me despido. Nos estamos viendo. Este feriado todavía es largo, así que vamos a tener más actividades. No olviden darle un bonito like a este video. Compártelo. Suscríbete. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias.